¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Maccay, bienvenidos a un nuevo video. ¡Qué onda! Acaban de sacar un tema, Bierko, Mr. Latino, dos hermanitos míos, junto a Jay-Z, Nicolás, Exeni, Doble Y, Joares, Carlo, RR, sinceramente a los otros no los conozco, pero Bierko y Mr. Latino son mis bro, así que vamos a chequear el tema que sacaron, Enemigos Ocultos, que es una versión de Ozuna, que se ve que, viste como los temas cuando sale, por ejemplo, Ganga, que después sale el Ganga de Argentina, el Ganga de Perú, como que, parece que Ozuna acaba de clavar un temita, que se está empezando a hacer, como las versiones de otros países, y acá tenemos la versión de Bolivia, ¡perro! Así que vamos a chequearla, ¿ok? ¡Vamos! ¡Siete minutos y medio, dale! ¡Siete minutos y medio, dale! ¡Shit! ¡Dale, Bierko! por eso no entiendo tanto que mi amigo la voz que tiene vierko es única papá la voz que tiene vierko es única en mi camino siempre supe cuál sería mi destino la fue puesta en cristo por el don divino cabeza yo lo pienso y lo maquino endemoniado hasta mi pensilo soy yo que sacó brillo no soy mío pero el flow siempre está fino no soy no soy millo pero el flow siempre está fino hijo de puta ese yo lo pienso y lo maquino endemoniado hasta mi pensilo soy yo que sacó brillo no soy millo pero el flow siempre está fino siiii como se llama este chico no lo conozco como se llama este chico terrible esa barra papu lirix army cuál es como una avalancha como una avalancha con alquí de jiren y ellos se le yamcha en mi oculto le aviso que conmigo no hay revancha ya no hay que no estres en brinca le sigo blese de humilde y siempre está el lado de a quien se lo merece madre nunca deje donar por favor no sé si me monto los madrugó a los que esperan que tropiece por ya no como menciona ni mentira me cagó en la escena para para la rompió la rompió en barras ese chabón la de no soy millo pero yo sé hasta muy buena como menciona ni mentira me cagón de suena soy el novato que más brilla ya se los dije el cabrón es que estoy en mi momento que no es tiempo que está lento leyendo Aquí muy dolento, con los números no miento El día de mi suerte va a llegar como dice el ajo Tantos días doblando rodillas pidiendo adiós Ahora está la suela que cargo cabrón de Dior No te pongas pena mío, te damos con la glow No me hablen de música cabrón si no tienes flow Seguimos subiendo de niveles El éxito ajeno, hijo de puta, es lo que te duele Voy a hacerme a millonario como Rockefeller JP Morgan en el banco suenan los papeles Los celos tenemos en todos los anaqueles A los sapos los cortamos como en los carteles Las vestidas se nos pegan porque tengo cienes Tú sigue rogando pero cabrón tú no puedes Tanto que lo buscan, hablen de que hay pero ninguno remonta No se vean, son foca Están buscando que la madre yo le meta Y huaputa respeta, ustedes son críos Perdonen pero Bierko es un hijo de madafaka boludo La voz que tiene Bierko es única papá Tipo, Bierko me parece muy muy bueno amigo Tipo, tiene una voz muy buena Demasiado bueno Bierko se tiene que poner a full, a full amigo A sacar temas Porque, porque nada Tiene que estar mucho más activo porque es muy bueno amigo Tipo, es muy bueno Es muy bueno amigo Tipo, Bierko tiene una voz muy buena Tiene un flow muy bueno Y tendría que sacarse Tiene como, como puedo explicar Tiene como un flow tan bueno y tan fino Tendría que sacar algunos temas como de reggaetón También de maleanteo Pero algunos como medios comerciales Porque tiene, 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 tiene muchas Tiene muchas cualidades para pegarse fuerte Bierko La voz que tiene es, es única Tipo Es muy bueno Tipo, me encanta todo lo que hace Bierko Tengo enemigos ocultos Porque con ninguno me disculpo Pa' grabar mis propios temas Yo a nadie se los consulto ¡Oh! Siete pa' la music, pa' los bultos Y naciste peconderte pa' de eso Yo no te culpo ¿Quién es este gordo nazi? Viste esos gordos que aparecen y como decís No, estos chabones Son turbios, viste Tiene toda la pinta de que te agarra y te consigue Todo Te consigue todo Vos le decís Hola, necesito esto Y aparece este chabón Y trae todo lo que le pedís ¿No? Como que llegó este y dijo Bueno Acá me hacen caso a mí ¿Viste? Tengo enemigos ocultos Porque con ninguno me disculpo Pa' grabar mis propios temas Yo a nadie se los consulto Veinticuatro siete pa' la music, pa' los bultos Y naciste peconderte pa' de eso Yo no te culpo ¡Oh! Si tu socio aquí te roba Cuando paso por tu lado Tu mujer que se te emboba Mi cadena No te la compras ni con tu quincena Pero igual me la crítica No es bueno la envidia ajena Ponga lo tuyo en algo que valga la pena Con solo un par de meses Mi nombre se escucha y suena Espera Tú que te vives de las escenas Te estoy monitoreando Ten cuidado con las antenas El que juega con fuego El man lo supo que se quema No da fuck one nigga J Sin piedad, sin pena J Tengo enemigo en cualquier zona No sé por qué Los irrito tantas ¡Eh! Aniquiló todo el chabón ¿Cómo se llama el chabón? No sé quién es, boludo Porque es la primera vez que lo escucho La rompió toda, boludo Le creo todo, boludo Aniquiló el flow La ropa Todo Los antiojitos Todo el estilo, boludo ¿No? A ese vos lo llamás Y le decís Amigo necesito Diez minas Eh... Cocaína Marihuana Éxtasis Eh... Un jacuzzi Y él te lo consigue Vos no sabés cómo Pero te lo consigue Siete limusinas Yo sé que él te la consigue Aparte mirá Con esa cara Cómo no la va a conseguir Amigo Cómo no te la va a conseguir Te consigue todo amigo Te trae lo que necesites Necesitas a Messi Para que cene con vos Te lo trae Te lo trae Yo sé que te lo trae El que juega con fuego El man lo supo Que se quema Motherfuckers Nigga Jeezy Piedad Sin pena Jeezy Nigga Tengo enemigo En cualquier zona No sé por qué Los irrito Tantas letras En mi boca Que casi ya los vomito Tu perra Me dijo al DM Que lo hago exquisito Mientras a ti te apoya Jeezy Y es su favorito Así que compa Mejor a que me rompa Quieren enfrontar conmigo No hagan que el beat No lo rompa Estamos otro level frío Póngase la chompa Hablan mucho Muestran poco A qué hora me roncan K.O. Entramos bien duro Al vacilón Nos vamos a vincón No hay combo erróne Estamos arriba Todo en modo avión Primero Bolivia Luego otra región Ninguno Eh Modo avión Papu Modo flying You know what it is Volando en las alturas Conmigo se igual Se paran de frente Y no jala Tengo buena hierba Inhala Pero no exhala Si quiere ver más colores Que un agua y pala Tanto que roncan Vengo de un barrio Donde las caras te cortan Su música de mierda El género no aporta Tira y me beef Para ver si a mí me importa Altos agudos Se está tirando Mi flow transporta Yo Tanto que roncan Hablando Tanto que roncan Oh Vierko hijo de puta No son reales Son foca Ves Vierko es el único chabón Que puede venir Y frontearte Un tema Con una remera De mini Con una remera De mini De mini De Disney ¿Entendés? Tanto que roncan Hablan de caer Pero ninguno Una remera de mini Tiene No son reales Son foca Están buscando Que la madre Yo le meta Y hue puta Respeta Ustedes son Trilis Por eso no entiendo Tanto que roncan Hablan de caer Pero ninguno Se monta No son reales Son foca Están buscando Que la madre Y yo le meta Y hue puta Respeta Ustedes son Trilis Vengo a pasarles La clase Enemigos Ocultos Tocan Disfraces Bájale el ego No hagas que te case Peliculeros Roncan de pistola Y luego Nunca dan la cara Enemigos Ocultos De frente Llegarán Tanto que roncan Y de frente Nunca dan la cara No se montan Ni se creen Grandes Cuando hay manada Son unos Trilis Que roncan Y nunca hacen nada Llegó el minor De 17 Cabrón A dar la para No ronque de talento Que eso es lo que menos tiene Tampoco Me hable de lealtad Que es cuando Le conviene Y van a tirar Que esas cosas Salgan de mi boca No que son Unos Falsos Hipócritas Y tremendos Tanto que roncan Hablan de calle Pero ninguno Se montan Estamos fríos Siempre chillin Y no hay preocupación Sobran los Benji Los culos Y los Richard Millie Ustedes son Trilis Ustedes son Trilin Pásame el feeling Vos estás más muerto Que el guerrero Clearing Pasan Ustedes son Yelon Los reíos Y los nombro Y no sigan tirando Si no me llevan Ni a lo Cualquier rima Que me pongan Lo parto Como una puta No sigan tirando Si hace años Tengo la batuta Con tremenda barra Y no soy un periquero Con tremendo flow Y no soy puertorriqueño Defecto ¡Oh! Si su madre pasa hambre A la calle No me nombres Si se están comiendo Un cable Bonito tener plata Y más bueno Es el poder Pero con respeto Nadie te puede robar Tanto envidioso No quieren que yo me pegue Pero No ¿Dónde es eso? En Las Vegas Boludo A pleno Mirá esa edificación Atrás Papu Estoy subiendo como fiebre Sin poner un pie en la tele Me resirve esa barra Estoy poniendo Estoy Eso Esa barra Dale Nene Si Estoy creciendo Sin poner un pie en la tele De mierda La tele es una mierda La tele me chupa la pija Aguante YouTube La concha de mi madre Nadie te puede robar Tantos envidiosos No quieren que yo me pegue Pero frenar la calle Nadie puede Cuando suelto contenido Yo sé que a ustedes Le duele Estoy subiendo como fiebre Sin poner un pie en la tele Por eso no entiendo Tanto que ronca No se 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 ronca Estoy buscando Que la madre yo le meta Igual puta respeta Ustedes son Trilis Ah ah Papi De la unión Phoenix Record Demelo Jericho Dale guacho ercera Armónica Tuares Sup kommunica Mister Latino TopNS Grieg Niklas Exenis Nosotros andamos quemando a la ok Bien guacho Salto tema Alto video la rompieron toda muy bien muy bien muy bien muy bien la concha de mi madre vamos increíble la concha de mi madre dios de monetizadísimo el vídeo de tantas puteadas que dije bien boludo tienen que hacer así el bierco bierco latino ustedes chabón cuando hagan otro remix así que son mucho porque a mí me gusta quiero tener temas que estén mucho porque no tengo temas cuando donde están mucho invítenme invítenme nos vemos en un próximo vídeo ya tú sabes papi la verdadera vuelta baby poneme gusta comentar para que sepas